¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En este día liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. Si ha llegado el momento de morir, así lo aceptamos. Yo solo os pido que si vamos a entregar nuestras vidas a esos cabrones, hagamos que antes visiten el infierno. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nozor del sol! Ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Au! ¡Au! Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! ¡De volver aquí a matar a nuestros enemigos! En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar! ¡Hombres del oeste! Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, ¡las hordas de Jerjes se enfrentan a la liquidación! ¡Au! Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad! ¡Muerte! ¡Demos las gracias a Negónidas y a sus 300 valientes! ¡Hacia la victoria! Por saludo, por la muerte y la gloria, por Rohan, ¡POR EL REY! ¡Gracias! ¡Gracias!